Mario Emilio Zárate Vázquez, presidente del colectivo demócrata oaxaqueño, presentó una denuncia por lesiones y abuso de autoridad en contra de policías municipales de Santa Cruz, Jocotlán, que lo detuvieron el pasado miércoles cuando apoyaba a habitantes de la agencia de Esquipulas, que se oponen a que el presidente de ese municipio, José Julio Antonio Aquino, realice una obra innecesaria que les causaría afectaciones y despojo de una parte de sus lotes. Mario Emilio Zárate Vázquez lamentó que la Procuraduría de Justicia del Estado haya legitimizado su detención arbitraria, por lo que se vio obligado a pagar una fianza de $11,520 para recuperar su libertad. Señaló que los delitos que le imputan son apología de un delito, obstrucción de vías de comunicación y oponerse a la construcción de una obra. Esta última acusación dijo, no constituye un delito penal, señaló. Quiero nuevamente hacer una obra en donde afecta a los vecinos colindantes porque los quieren dejar su banqueta. Principalmente hay que hacer notar que José Julio con su forma de represión manda una avanzada de cinco patrullas municipales, las cuales están escondidas en las calles aldelañas. Quedó una al frente con el efecto nuevamente de reprimir al pueblo y de esa manera conseguir la obra municipal. Por eso Mario Emilio Zárate Vázquez también recurrió a la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca para presentar una queja en contra de policías y del edil de Jojo Ocotlán. Pero la ciudadanía a través de un representante de la cabecera municipal y los representantes de colonias y agencias vamos a interponer una denuncia por peculado en contra de José Julio dado que la acción para poderlo estauditar prescribe a los 10 años, hay tiempo suficiente para que se le pueda hacer y lo vamos a hacer a efecto de que se aclaren bien las cosas, incluso vamos a buscar, incautarle los bienes que adquirió de manera ilícita dentro del terreno, dentro de la jurisdicción del municipio de Ojojotlán y el dinero que desvió una parte de Veracruz que fue donde hizo la inversión más fuerte del haber manipulado a su antojo los recursos municipales. El presidente del colectivo demócrata oaxaqueño dijo que los vecinos de Esquipulas tramitan un amparo contra la obra que pretende realizar José Julio Antonio Aquino y que es más de tipo particular que social. El presidente del colectivo demócrata o una comunión autonata como heavily tramitadas De manera en la unificada que sticker con sus password y formación中, el pueblo Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.